Ya fue, afeito, afeite la cabeza. No, no te vas a hacer rarito. Dale, me va a quedar bueno. ¿Me ayudan ustedes? ¿Me vengan con la maquinita? Seguramente te quedé mal. ¿Puedes dejar de nada que te queda cuando te cortás el pelo? ¿No? Sí, de eso sí. Cuando te ves en el primer vitriero en la calle ya está. Te querés matar, te querés matar. Claro. Después te mirás al espejo y son dos semanitas de esa cara. Aparte te das cuenta que la gente te mira. Al igual. Después te dice que te queda lindo, después no es mentira. ¿Qué te va a decir? Es tu mamá. Y después tienes que soportar a la gente que viene y te dice No. Te cortaste el pelo. Pero vos sabés que te están diciendo... Es cara de salame. Tal cual. Chepa, hija, te cortaste el pelo. Doritos, un triángulo de sabor intenso. Proba el nuevo sabor Guacamole Pepsi Music. Doritos, distinto a todos, igual a vos. Doritos.